Hace unas 30 horas la dificultad de minado en la red de Bitcoin se incrementó. Y vamos a ver por qué esto está afectando el tiempo de espera en las transacciones. En pasadas ocasiones, cuando hay retrasos en el procesamiento de tus transacciones, generalmente ves a la gente en los foros quejándose que es producto de spam, que son ataques de otros intereses para que la gente no utilice Bitcoin. En esta ocasión es un tanto diferente. Esta mañana ya empezamos a ver personas que se están quejando de que sus transacciones están tardando más de 10 horas en ser procesadas. Hemos visto reportes de transacciones. Gente desesperada que ha puesto hasta 0.5 Bitcoins de fees para hacer que sus transacciones pasen. Si vemos el mempool hoy a las 9 de la mañana en la costa este, vamos a ver que hay ya más de 60 mil transacciones esperando en algunas instancias del mempool. Y esto es producto de que Bitcoin se ha hecho más difícil de minar en las últimas horas. Y que hemos tenido un tráfico sostenido, sobre todo en diciembre, en este pasado diciembre y el comienzo de enero, en el cual prácticamente todos los bloques están llegando a un 90% de un megabyte. También han existido ciertos cambios políticos en China, ahora en Rusia. También al parecer un candidato político que parece ser que está haciendo temblar un poco a Putin, le acaban de negar los pagos vía Yandex y el tipo ha puesto una dirección grandísima de Bitcoin, un QR code muy grande en su página. Entonces todas estas cosas están creando más momentum y más demanda en el blockchain. Así que lo que ustedes deben estar preguntándose es si tienen una transacción esperando. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago para solventar? Bueno, lo que podemos hacer todos ahorita es esperar. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Generalmente la red se ajusta y en unas cuantas horas van a procesar todas las transacciones. Pero si usted no puede esperar, le recomiendo que utilice un cliente Bitcoin que soporte Replace by Fee. Replace by Fee lo que hace es que usted puede intentar enviar la misma transacción otra vez, poniendo un poquito más de comisión para que la transacción sea priorizada antes que el resto. Otra cosa que podemos hacer, claro, esto va a tomar mucho más tiempo, es si usted puede ejecutar un nodo, correr un nodo en su casa o en su oficina, trata de poner la última versión que soporta SegWit. Si tenemos un número suficiente de nodos que soportan SegWit, la capacidad efectiva por bloque va a incrementar como si fuese un bloque de 1.7 o inclusive 2 MB. Lo cual, bueno, sería el doble de capacidad y ayudaría a solvertar la situación. Así que, bueno, si tiene que enviar una transacción, ya saben, busquen un cliente que soporte Replace by Fee. Electrum es uno de ellos y podrán enviar su transacción. Va a costarle más si tiene una emergencia. Del resto, esperar.